Todos los hombres se le van a ir, Nurka le manda un consejo a Carol Sevilla, ex novia de Emilio Osorio. Hace unos días se dio a conocer que el noviazgo entre Carol Sevilla y Emilio Osorio llegó a su fin de manera sorpresiva, a pesar de que era una de las relaciones favoritas de muchos internautas. Ante esta situación, Nurka Marcos, mamá de Emilio, fue cuestionada en redes sociales. Ante sus millones de seguidores, Nurka, conocida como la mujer escándalo, reaccionó al rompimiento y a las nuevas relaciones que tienen Emilio Osorio y Carol Sevilla. En su cuenta de Instagram, Nurka Marcos realizó una dinámica con sus millones de seguidores para responder varias preguntas. Uno de los temas más sonados fue el reciente rompimiento entre su hijo, Emilio Osorio y la joven cantante, Carol Sevilla, que funciona en las dos relaciones. A Emilio le está funcionando muy bien, está muy contento, contó. Por otra parte, Nurka Marcos le envió un contundente mensaje a Carol Sevilla, en esta ocasión, que se preocupe por hacer una relación normal, no de tanta distancia. Tiene que agarrar sus relaciones como una de sus prioridades. Todos los hombres se le van a ir, le dijo a Carol Sevilla. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.